José Avermeo Cruz es un joven originario del barrio Alexis Arguello, hace varios días fue víctima del robo de su motocicleta, cuando la dejó estacionada cerca de Textiles Canán, recientemente la policía logró recuperar la moto fuera del departamento. Cruz agradeció a Dios y a la policía porque nunca imaginó que iba a volver a ver su motocicleta. Pero los ladrones al parecer tenían la intención de vender el vehículo de dos ruedas en piezas porque estaba casi desmantelada. Bueno, gracias a Dios la policía dio con el paradero de donde estaba la moto. Realmente no sé cómo dieron ellos, pero gracias a Dios pues recuperaron algo de la moto porque para mí eso es algo porque mi moto estaba nueva. ¿Mejor que no? Sí, mi moto estaba nueva. ¿Entonces? ¿Cómo te la roban? Bueno, la moto se la roban prácticamente, el individuo que se la roba... ¿A dónde estaba la moto? Bueno, la moto estaba ubicada en Textiles Canán, en la acera. Bueno, yo veo al sospechoso, yo miro a alguien sospechoso, que es el individuo que se la robó. ¿Lo reconoce? Lo reconozco yo, pero el problema es que yo no me chiveo porque esa es una zona transitada. Entonces yo pues normal, ahí lo dejé. Cuando yo voy a buscar mi moto a las 11 prácticamente, la mañana no está. Entonces yo vengo y vengo a poner la denuncia. En Steliz son muchas las motocicletas que han sido robadas por elementos que una vez que se apoderan de una moto, las sacan fuera del departamento para poder ofrecerla en piezas o venderla por un precio menor al real. Cabe mencionar que la policía en la búsqueda de las motos que han sido robadas logró recuperar 14 de ellas y pretenden detener a todas las personas que se dedican a esta actividad. Con imágenes de Lester Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.